Antes de comenzar con el video te daré un mensaje del patrocinador del canal. En WhoKeys.com son especialistas en licencias originales de muchos juegos y software, por lo que con ellos puedes adquirir tu licencia de Windows 10 para que te dejes de problemas, actives tu Windows para siempre y te olvides de eso. Además obtendrás un 25% de descuento en la compra de tu Windows u Office. Para reclamar este descuento vas al enlace que te dejaré abajo en la descripción y procedes a hacer la compra. Antes de pagar colocas el código promocional WD25 y así de fácil te ahorras el 25%. ¿A poco no está genial? Oh sí, bueno ya, continuamos con el video. Cuando de hablar de publicidad en internet se trata pueden venir a la mente muchas cosas, como que nos están espiando para colocarnos anuncios, que hay que bloquearla por medio de extensiones o navegadores y hasta lo odiosa que puede ser en bastantes ocasiones. Es el negocio de internet, información personal al cambio de servicios y esos datos son usados para hacerte ver publicidad que saben que muy probablemente sea de tu interés, basándose en tus actividades online. Lo que sin duda es una mina de oro para las corporaciones y ha servido para fundar y alimentar a los gigantes de la web que hoy conocemos. Es un negocio redondo del cual todos los que navegamos somos parte, aunque a veces nos resistimos un poco con los bloqueadores de anuncios VPNs utilizando ciertos browsers. Pero la realidad es que nuestros datos son una pieza de algo más grande y que se usa como negocio a través de las cookies de terceros. O para no confundirte, se trata de una tecnología que se usa para capturar datos que sirven de referencia para mostrar publicidad que sea de interés dependiendo del perfil de cada usuario. Te aclaro que las cookies no solo son para eso, pero para los anunciantes sí. Y esto es una verdad que ya ni nos perturba tanto y mayormente se acepta bastante bien o mejor dicho, con normalidad. Estamos en un punto donde internet sabe lo que quieres y te lo ofrece. Un sistema como este, que ha funcionado tan bien por muchos años, no tendría una razón para cambiar. ¿Pero qué crees? Google, que es una de las empresas que mayores beneficios obtiene de este modo de trabajo, algo que ronda los 144 mil millones de dólares anuales, ya había dicho desde el año pasado que va a reestructurar la forma en que se recopila la información para darnos lo que Mountain View llama privacidad al navegar, algo irónico viniendo de ellos. Pero, ¿por qué te digo todo esto que suena jodidamente extraño y contradictorio? En especial porque estamos hablando de Google, una compañía que siempre se pasó por su lugar más oscuro algo tan preciado como es nuestra privacidad. Simple. Y es que para finales de este 2024, el gigante de las búsquedas ha dicho que su navegador ya no va a aceptar las cookies de terceros, o los archivos que recopilan datos y que usan millones de sitios web, por decirlo de una manera muy relajada. Esto cambiará por completo la forma en que se generan los ingresos en todo internet, ya que los anunciantes no tendrán idea de quién es el público objetivo. Si tenemos en cuenta que Google Chrome a nivel mundial tiene el 60% del tráfico, la magnitud de este cambio será algo a considerar. Por otra parte, el resto de sus competidores no han dicho que eliminarán las cookies, pero su cuota del mercado es inferior. Sin mencionar que Mozilla ya las nerfeó bastante, por lo que los sitios web que se mantenían de publicidad en su mayoría se verán en la necesidad de obligar a las personas a crearse cuentas para que ellos mismos den su información, eso en el mejor de los casos. Porque se prevé también que mucho de lo que estamos acostumbrados a ver y hacer mientras navegamos se vaya a convertir en algo de suscripción, para amortiguar esas pérdidas que pueden ser de hasta un 40% de ingresos, solo por el hecho de que la publicidad mostrada ya no genera el mismo interés. A todo esto, Google ha dicho que ellos no pretenden derrumbar lo que se ha construido alrededor de las cookies, pero que ya han hablado con importantes actores de la industria publicitaria y que todo está bien. Sin olvidar lo importante que es la privacidad de los consumidores. El reemplazo a las galletas viene de una forma de segmentar a las personas, ya no individualmente sino por grupos que hacen cosas similares en internet, y calcula los intereses que podrían llegar a tener y tienen, por lo que tus datos estarán a salvo, o eso dicen. Ahora, yo creo que en Mountain View no están interesados mínimamente en proteger los derechos de quienes surcan la web. Sería muy inocente de nuestra parte asumir que todo esto es para ayudarnos a tener un mundo mejor, sobre todo viendo de quién vienen estas supuestas buenas acciones altruistas. Y se siente que es más para alimentar su nuevo plan donde todo será de paga, y ya no bastará con tener los datos de la gente, hay que venderles los accesos, lo que limita el internet tal y como lo conocemos. Por lo que hay que estar atentos a lo que ocurre y siempre buscar alternativas al navegador de Google. No hay que quedarse con el discurso de promesas de un lugar mejor existiendo más caminos. Pero bueno, a ver qué pasa. ¿Tú crees que Google y sus acciones nos lleven al mundo utópico que nos dicen, o hay algo más que no nos están contando? Ya sabes que puedes dejarme tu opinión, punto de vista, cómo estás, cómo te sientes, algún dato perturbador que quieras contarme, teoría no confirmada de conspiración, no lo que quieras platicarme, porque a mí me importas un montón. Y si te gustan este tipo de videos, sería bastante genial que dejaras tu like y tu opinión que desde luego es bienvenida. Yo me despido, que estés muy bien, te quiero mucho, pásatela chingón. Y luego te hago una investigación, te lo prometo, déjame en los comentarios algún tema que quieras que profundice. ¡Suscríbete al canal!